Para cambiarle un poquito el sabor a la boca esta tarde, además a la hora de la comida, vamos a ver este arte mexicano que está vistiendo las calles de París. Murales que muestran la cultura triqui. Un primer mural pintado en la capital francesa fue en la cortina de metal de un restaurante mexicano, pero la curiosidad surge al preguntarle quiénes son exactamente los personajes pintados en los murales. La gran mayoría me baso en gente que sí existe y siempre es bonito ver la reacción de la gente, porque la gran mayoría de las personas que pinto son conocidos, son conocidos míos, entonces la gente luego suele imaginar que no existen esas personas. O sea, dicen, es que no son mexicanas o cosas como el estilo, pero en realidad sí son mexicanas. Originario de San Juan Copala, Oaxaca, nos encontramos con Joel Merino en las calles de París, Francia. Es un artista que viene al viejo continente por sus propios medios para dar a conocer la cultura triqui. Hay muchas mujeres en mi trabajo y tiene que ver mucho con los huipiles y todo eso, porque es como parte de mi herencia familiar. Mi mamá es artesana de telar tradicional, que igual a mí me enseñó. Durante su estadía en París, también se le está dando la oportunidad para realizar un mural más grande en la Maison Deme o la Casa de Música y de Artes Interculturales, ante la mirada de los vecinos expectantes para saber cómo lucirá su calle. Será en España, Alemania e Italia en donde Joel Merino realizará sus próximos murales. Desde París, Francia, Miguel Martínez, Azteca Noticias.